Tú no lo sabes todo de mí. He vivido muchas vidas. Antes de ser una vengadora. Antes de tener esta familia. Cometí errores al elegir entre lo que el mundo quiere que seas. Y lo que eres. Tenemos que volver donde empezó todo. ¿Dónde creías que has estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes. Mis niñas son las más fuertes del mundo. Lo siento. Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel. No era real. Lo era para mí. Para mí. Tú lo eras todo. Traedla... a casa. Ponte el cinturón. Sí, mamá. Hay algo seguro. Se acabó el huir de mi pasado. Se acabó el huir de mi pasado. No. No. Tú no lo sabes todo de mí. He vivido muchas vidas. Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real No era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real No era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real No era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? No Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real No era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real No era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real No era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado Tú no lo sabes todo de mí He vivido muchas vidas Antes de ser una vengadora Antes de tener esta familia Cometí errores Al elegir entre lo que el mundo quiere que seas Y lo que eres Tenemos que volver donde empezó todo ¿Dónde creías que ha estado todo este tiempo? Tenemos asuntos pendientes Mis niñas Son las más fuertes del mundo Lo siento Teníamos órdenes y desempeñamos nuestro papel No era real Lo era para mí Para mí Tú lo eras todo Traedla A casa Ponte el cinturón Sí, mamá Hay algo seguro Se acabó el huir de mi pasado No eran TSP expositos Actos O sea Lo era político O fin Se acabó el huir de mi pasado Se acabó el huir de mi padre